Un puño de tierra, la canción favorita de El Chapo Guzmán. La canción de Ramón Ayala generó polémica dentro de la corte de Brooklyn, el famoso juicio del siglo en el que Joaquín El Chapo Guzmán es juzgado por las autoridades de Estados Unidos. Por un total de 17 cargos sigue llevando su curso en el que cada día se dan a conocer nuevas revelaciones. Hace unos días el exlíder del cártel de Sinaloa fue el centro de la polémica dentro de la corte de Brooklyn luego de que se diera a conocer que uno de sus abogados, Eduardo Valarezo, publicó un par de tweets en los que hacía referencia a la canción favorita de El Chapo Guzmán. De acuerdo con el diario Nidias previos a los tweets relacionados a El Chapo Guzmán, uno de los testigos balconeó a su ex patrón al revelar su melodía favorita ante las autoridades de Estados Unidos. Miguel Ángel Martínez, alias El Gordo, quien trabajó como su piloto por varios años detalló ante la corte de Brooklyn la canción que siempre hacía feliz a su jefe, Un puño de tierra, de Ramón Ayala. También conocido como El Tololoche, señaló que esta canción referencial a las cantinas y bares norteños de México fue la forma en la que él describió una de las cuatro veces que su patrón estuvo a punto de morir. De acuerdo con Sopitas, El Tololoche señaló que, en uno de dichos tentados, un grupo musical que estaba en una de sus famosas fiestas tocó en repetidas ocasiones la mencionada canción. A mi patrón le gustaba mucha esta canción, pues sentía que esa letra podía quedarle en caso de que sufriera algún ataque. El asunto no había pasado a mayores hasta que Eduardo Valarezo publicó un tuit en su cuenta oficial en que puso la famosa canción original interpretada por Ramón Ayala. La canción de Ramón Ayala menciona a lo largo de la melodía las múltiples facetas de la vida a punto de gozar cada instante, pues la muerte deja todo aspecto terrenal. El día que yo me muera no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Fue en ese momento que la fiscalía de Brooklyn tomó cartas en el asunto, pues aseguró que esta acción realizada por la defensa del capo mexicano era una amenaza directa hacia el testigo protegido, hecho que viola las normas que rigen procesos penales federales como el que está enfrentando el Chapo Guzmán. Por su parte Valarezo señaló al juez Brian Cogan que en lugar de andar revisando cuentas en las redes sociales, hagan bien su trabajo y usen los recursos del gobierno en cosas buenas. Aparentemente los recursos ilimitados del gobierno permiten el lujo de perder el tiempo presentando acusaciones frívolas, eso es patético. El Chapo Guzmán podría ser condenado a cadena perpetua en caso de ser declarado culpable por al menos uno de los 17 cargos en su contra. El Chapo Guzmán